Bienvenidos y bienvenidas a Liverpool Show en Español. El Aston Villa llegaba a Anfield con la necesidad de obtener 3 puntos que lo ayudasen a salir de la zona de descenso. Hoy en el canal vamos a analizar lo más relevante del partido y la actuación de Liverpool. Antes de comenzar, como siempre, recuerda suscribirte al canal, darle un like y activar la campana de notificaciones para más vídeos. Sin ninguna obligación de hacerlo, el Aston Villa decidió hacerle un merecido pasillo de honor a Liverpool en su regreso a Anfield. Algo que se agradece mucho a un verdadero histórico y a un club grande de Inglaterra. Jurgen Klopp presentaba un once con varias modificaciones. Aunque mantuvo a Alisson y a los 4 de defensa, sí que realizó cambios en el medio campo. Dando descanso a Jonathan Henderson y a Gini Wijnaldum. Y dando minutos a Keita y a Ox. Así como la delantera, donde dio descanso a Bobby para dar lugar a Origi. A nivel defensivo, el Liverpool volvió a mostrar esa solidez que le faltó en el Etihad. Limitando a únicamente 3 los intentos directos de la Aston Villa a la portería de Alisson Becker. Virgil van Dijk volvió a ser un pilar fundamental. Y tanto Trent Alexander-Arnold como Andrew Robertson estuvieron muy atentos para cubrir las llegadas de Grealish y compañía. El medio campo sintió mucho la rotación. Y el primer tiempo fue casi intrascendente en cuanto a generar juego. Ox estuvo algo apagado y con un Keita que mostraba y que lo intentaba. Pero que a pesar de todo su esfuerzo, no daba con esa tecla. Esa tecla que tan bien tocaba en Alemania y que tanto se le pide en Inglaterra. El segundo tiempo sin embargo se vio distinto. Después de que en el minuto 61 Jürgen Klopp diera ingreso a los titulares y tirando un poco del once de gala. Dio entrada a Henderson, a Gini y a Bobby. Aunque mantuvo en el campo a Keita, este fue solo para bien. Keita empezó a mejorar, se empezó a mostrar y esto ayudó mucho en el ataque. Hasta ese entonces el ataque que había estado comandado por Dibok Origi fue algo intermitente. Dibok no tuvo su mejor partido y se empieza a hablar y a cuestionar su continuidad. De ello hablaremos en otro video. Tanto Salah como Mané lo habían intentado, pero sin generar ocasiones certeras de gol. La entrada de Hendo dio más fluidez al juego y su recuperación era más rápida. Gini ayudaba más en la presión y Keita se vio con más posibilidades de generar pases y paredes que a su vez le dieron más participación tanto a Salah como Mané. La sola presencia de Bobby en el campo ya daba al equipo la seguridad de que las ocasiones llegarían y las asociaciones entre Bobby y Keita se fueron dando con el paso del tiempo. Y fue así que 10 minutos después de los cambios, Klopp recogía los frutos de los mismos. Keita encontraba al fin ese hueco para filtrar el pase a Mané que fusilaba a Reina, dando la tranquilidad al equipo. Definitivamente la mejor noticia del partido fue el gol de Curtis Jones, para celebrar su nuevo contrato con el Liverpool por 5 años más. Entró en el minuto 85 casi para agotar ese tiempo extra que queda, pero no le importó tener pocos minutos. El chaval lo intentó, lo intentó y hasta que lo consiguió. Con esta recompensa y cuando ves jugar a Curtis Jones parece ser uno de esos jugadores tocados por una varita mágica. Uno de esos que pocas veces sale en muchos años. El 2-0 cerró el marcador y puso a los de Klopp a un punto de llegar a los 90 y a la Aston Villa en una situación por demás preocupante, ya que jugarán su permanencia en los últimos 5 partidos. ¿Y qué se le viene a Liverpool? El Brighton, un equipo que respira mejor en la competición que la Aston Villa pero que aún no se ha librado de la zona baja, con lo cual un mal resultado o una mala combinación de resultados los volverían a poner en riesgo. Sin embargo, su rendimiento global les da una mayor tranquilidad para afrontar lo que queda de la competición. Un rival que en Anfield nos puso las cosas muy difíciles y que de no haber sido por los dos cabezazos de Virgil van Dijk después de unos balones detenidos hubiese sido más complicado. Además, ese partido vio la expulsión de Alisson Becker y el gol tan ridículo que nos hicieron de falta a la entrada de Adrian San Miguel. Liverpool puede sobrepasar la barrera de los 90 puntos en este partido y perfilar un récord en la competición, pero también será un partido para que se vean nuevas caras, dar minutos a muchos jugadores y es que Klopp no va a exponer a los jugadores a unas lesiones después de haber jugado el domingo, por lo cual esperamos muchas rotaciones. Y eso ha sido todo en el video de hoy amigos, ahora te toca a ti, déjanos en los comentarios cual será tu resultado para el partido del miércoles. Un saludo y hasta luego.